Llega el momento en el que hablamos de sexo. El momento en el que se pica, decílo. En el que se pone picante. Para todos los que nos están escuchando por primera vez, a través de Letter, vamos a decirles que los martes, más o menos hasta ahora, 11, 11 y media, viene ella, la licenciada psicóloga y sexóloga Ana Blanc, la mujer que habla de lo que mucho hablamos, pero poco hacemos. O mal hacemos. La mujer que qué. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, licenciada? ¿Qué dices? Todo bien, todo bien. Bienvenida al aire. Bueno, muchas gracias. Estoy ahí transmitiendo también en vivo, bueno, a ver lo que dé, porque ando con poca batería. Todas las noches. Bueno, apágalo si te estamos grabando, está saliendo el video. Ah, bueno, pero para que la gente lo vea también y se enganche en el Instagram. Nosotros lo que hoy no tenemos en el piso es monitoreo solamente. Sí, sí. Bueno, pero a ver, sale en internet. ¿Qué palabra fea? Monitoreo. Horrible. Vamos a ver lo que sale y bueno, también para que lo vayan viendo ahora. ¿Cómo quedó picante la semana pasada el tema? Ah, sí. Oh, charla de mesa hubo después del micro. Sí, se van picando los temas. Yo hoy venía emocionada. No, en mi casa no, con unos amigos. Ah, yo venía emocionada en sí con un tema, bueno, que les quiero proponer, y que me parece que por ahí se aborda poco y preocupa mucho, que es el tema de los adolescentes y las adolescentes. No, no me hables a mí de eso. A mí me vas a venir a hablar de eso. ¿Vos sabés que yo ayer traje una noticia en una sección que tengo acá sobre anticonceptivos en Francia? ¿Te acordás, Connie? Sí. Y no sé por qué tomé de referencia a las hijas de Connie, como me fui directamente. Y todo el tiempo me lo dijo. ¿Qué estás diciendo, querido? ¿Por qué estás hablando de mis hijas? Claro, ¿qué pasa? Tengo dos hijas adolescentes. Muchos de los que nos están escuchando tienen hijas, hijas e hijes e hijos adolescentes. Y esto es un tema, la sexualidad. Yo también, a ver, quiero contarles primero qué es lo que me pasó, y que debatamos un poco, porque creo que es bastante fuerte lo que les voy a contar. No quiero hablar, no quiero hablar de esto, no quiero hablar. Y como les digo, es algo que por ahí lo abordamos poco, pero me parece que nos preocupa, de verdad, a todos y a todas. El tema es así, la cuestión de sexualidad y adolescencia casi siempre se aborda desde los cuidados, los cuidados que tenés que tener para el tema de las ITS, infecciones de transmisión sexual, o anticonceptivos. La mayoría de los adolescentes y las adolescentes con que trabajo me dicen, sí, sí, yo tuve la clase esa, sí, sí, alguien fue y nos habló un poco, se acuerdan de algo, tienen la referencia de dos o tres métodos anticonceptivos, dicen, ay, las fotos son horribles cuando te contagias algo. Bueno, todas las sexualidades del miedo, desde lo horrible que te puede pasar, y casi nunca dada desde qué me pasa en mis emociones, qué me pasa desde mi placer. Colocar el placer sobre la mesa, ¿no? Esto no significa que quienes nos, perdón, quienes nos formamos en esto, vamos a ir a decirles, tengan placer, tengan placer, porque también ese es el miedo de muchos papás y mamás, que vamos a decirles que coloquen el placer allá arriba y experimenten de todo. Nosotros no damos esas sugerencias ni esos consejos, sino que hablamos de un tema que no se quiere hablar, que es el disfrute, en vez de pasar la sexualidad todo por el miedo, la vergüenza y demás, que luego nos traba muchísimo. Bueno, vos sabés que la conversión a padre te modifica mucho el chip ese, porque uno viene con el libreto de la libertad sexual y todo, es decir, cuando tiene hijos adolescentes, lo que empieza es a temer por ellos. Yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero yo creo que hay claramente en la sexualidad un factor de temor, en la paternidad y en la maternidad, obviamente. Hay un factor de temor. Sí, creo que es importante también que si cuentan con profesionales que nos dedicamos a esto, se saquen todas las dudas y todos esos miedos para poder ser mejores referentes. Y si siento que no puedo, como muchos papás y mamás están haciendo conmigo, me dicen, Ana, yo hablé hasta donde pude. ¿Puede tener una sesión con vos? Me encanta esto que está pasando, de dejar de mandar siempre al ginecólogo, ginecóloga, si bien besotes para todos, los amo y las amo. Claro, pero el varón no va a un ginecólogo o a una ginecóloga, no va al urólogo a preguntarle sus dudas, entonces no tiene con quién canalizar. Y tampoco está bueno que la sexualidad siempre la referenciemos a la cuestión biológica. Por la genitalidad. Sí, hay otras cosas que hablar, pero les cuento lo que pasó. Sí, eso quería saber. Porque mi intención es hablar adolescencia y lo que está sucediendo actualmente con el tema redes, que es un temón. Resulta que recibió en consulta una adolescente y su familia, sus padres, con una cuestión de que había tenido un encuentro con una persona 10 años más grande. No importa la edad que tenía esta chica en cuestión, que puede ser 13, 14, 15, 16, pero se encontró con alguien 10 años más grande. Bueno, los papás en un ataque de nervios, vamos a la médica. Yo digo, a ver, ¿qué le estamos transmitiendo con eso? No vamos a una ginecóloga, tipo, parece que, no sé, que te metió algo en el cuerpo o que te contagiaste de algo enseguida. Yo no digo que eso no está bien. Mi mensaje no quiero que sea ese, sino que si cuando me están contando algo así, o me enteré porque en verdad se enteraron, no es que la hija les contó, me estoy enterando de algo así, poder abordarlo desde un lugar de, mirá, vamos a hacer unas consultas correspondientes con diferentes profesionales, porque algo pasó acá. No sé qué es lo que te llevó a tener este compartir fotos, este compartir tu intimidad y este ir al encuentro a un departamento con una persona 10 años más grande, pero vos sos menor de edad y nosotros velamos por vos. Poder tener ese diálogo, porque si no, queda en este discurso de, no, no sabes cómo están las adolescentes. Parece que somos las mujeres nomás las que estamos así. No sabes, porque el varón tiene derecho, ¿no?, a estar hipersexual. No sabes cómo están las adolescentes, terribles. Y seguimos con este discurso de la trola, de la puta, de la prostituta, de la hija alocada. Ningún papá quiere tener la hija puta. Y eso me molesta tanto, porque está todo bien con el hijo que se encuentra, ¿no?, con una, que el hijo que tiene 13 y se encuentra con una piba de 23. Es un genio. En cambio, si mi hija tiene 13 y se encuentra con un pibe de 23, es como que, lo digo con vergüenza. Sí, lo digo. Entonces, esto me parece como que súper importante, gente, porque en qué lugar estamos colocando la adolescencia y a todo el grupo de adolescentes que no estamos sabiendo apoyar desde una deconstrucción de un montón de cosas que tenemos en la cabeza que les hacemos sentir. Cuestión, vamos al médico, tipo, ahí, como que en esa urgencia. No, a ver, vamos a ir para que te puedas revisar, porque nos quedamos preocupadas, preocupados, y que puedas preguntarle lo que desees, porque estos padres ni siquiera sabían si su hija había tenido experiencias sexuales previas, cosa que sí, pero ellos pensaban que no. Entonces, capaz que ya había ido, o había tenido una consulta virtual. O sea que ellos la descubren. Sí, la descubren. Y a partir de sus temores, digamos, disparan. Sí. No fue la nena la que pidió ayuda ni consulta, nada. No, ni cerca, ni cerca. Que esto también, bueno, habla de la distancia con la que se sienten muchos y muchas adolescentes respecto de sus padres. Y quiero decirles una cosa, porque también los papás y las mamás dicen, pero si yo le hablo, si yo estoy, le digo que me cuente lo que sea, que no la vamos a castigar o no lo vamos a castigar. Sepan que la adolescencia es un periodo en donde suceden muchas cosas que capaz hoy no tenga tiempo de expresar. Suceden un montón de cuestiones en donde estamos en una búsqueda de la identidad, en una búsqueda de pertenecer. Y si a mí un grupo de amigas, sobre todo, o amigos, me pide que me saque fotos y yo estoy en contra, y yo fui a una charla de bullying, de ciberbullying, de privacidad, de datos personales, porque yo estoy con todos estos temas, porque justamente mi pareja trabaja con esto y aprendí realmente de él y de sus socios sobre esto, porque yo no sabía muchas cuestiones de privacidad. Y ellos, las charlas que daban a los adolescentes en las escuelas, y lo saben, saben que no tienen que sacarse la foto así, que no tienen que hacer tal cosa, que después yo aportaba en esas charlas la cuestión más psicológica, emocional, vincular, porque ellos estaban más desde el, mirá, esto es legal, no es legal, esto te va a traer problema, esto no, así estaban, desde ese lugar. Y bueno, en esa charla sobre lo emocional, si bien saben todo lo que no, lo hacen igual, pero ¿por qué? ¿Significa que son rebeldes, que no les importan los padres? No, significa que están en un momento difícil de la vida, en donde queremos pertenecer gente, pareciera que nosotros nunca fuimos adolescentes, y hacíamos cosas a escondidas. No, Ana, pero no era tan grave lo que hacíamos. A ver, en mi época... La respuesta es, a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero estuve muchas veces a punto de decirlo, que es, el mundo era otro. Uno puede tener como argumento que el mundo era otro, pero lo cierto es que ellos son adolescentes igual, y se enfrentan a su propio mundo. Sí. Y ahí hay, el problema es nuestro, ¿no? El de ellos. Sí. No, a la vez, creo que también, no sé si la palabra sería inabordable, yo no soy padre todavía, pero lo veo con mis hermanas y mis sobrinos, que también, hablando mal y pronto, en algún momento se te queman los papeles. Y se te queman los papeles. Claro, ¿cómo tocas este tema? ¿O qué estrategia pensás? Incluso a veces te sorprende el otro lado, que viene con un montón de cosas ya resueltas. Sí. Viste, no, bueno, yo lo decido así, me voy a manejar así, como... Bueno, a mí, hay algo que me... Lo que pasa es que yo a veces tengo el temor de que esté recortando la realidad de un tipo de clase media, alta, y que esto no ocurra en el resto de la sociedad. Concretamente digo, los chicos tienen un nivel de información. Sí. Y tienen un nivel de intercambio de información. Y tienen un nivel de libertad en la conversación sexual con los amigos y las amigas. Sí. Que a mí me sorprende, digamos, es... Sí. Hay mucha información generada, sobre todo en las redes sociales y del vínculo, que habla de una evolución respecto a lo que éramos nosotros adolescentes. Igualmente, yo creo que con ese tema, si bien hay mucha información, los adultos y las adultas hacemos cosas que no nos convienen y que no son sanas tampoco. Por ejemplo, decir, yo no sé nada de eso. No sé manejar esa aplicación. Entonces nos declaramos incompetentes, se dice en psicología. Y como que me corro de ahí y tipo, también eso me sirve para no comprometerme con lo que me tengo que comprometer. Si yo no sé... Gente, me informo, veo un tutorial de cómo se usa la aplicación. Pero claro, me asesoro, le pregunto también a mis hijos cómo se usa. Porque, ojo, que eso no esconda un me corro de acá. Por otro lado, pongámonos en el lugar en nuestra época. En nuestra época, ratearnos era lo más terrible que podías hacer, falsificar la firma de tus padres. Era muy heavy, rejodido. Pero claro, era terrible. Y ahora, bueno, encontrarte con un tipo o encontrarte con una mina nos parece a nuestra generación algo que nunca hubiésemos hecho. Y bueno, pongámoslo en igualdad de escalas en un mundo que está cambiando. Pero hacíamos cosas que no correspondían. El mundo está cambiando, pero es el mundo que les toca a ellos y somos nosotros los que tenemos dificultades con ese mundo, no ellos. Porque ellos lo tienen naturalizado. Sí, yo creo que tenemos que ayornarnos, tenemos que acercarnos. Hay múltiples propuestas, mucho que se hace, muchas, a ver, que se brindan charlas como esto que estamos haciendo, que estamos hablando para la gente ahora, por ejemplo, y para que digan, hey, a ver, pero dónde me puedo informar, qué es lo que puedo hacer para estar cerca de hijos, sobrinos, como bien vos decías, hermanos, hermanas, porque somos educadores en general. No es que, ay, bueno, no soy papá, no soy mamá, en esto no me meto. Pero bueno. Qué garrón también, perdón, porque linkeo con algo que dijiste antes, que educar desde el miedo. A partir del miedo. A partir del miedo. Claro, es terrible. Es terrible. Yo hace 15 años, último año de la secundaria, en la escuela Domingo Guzmán Silva, también tuve una charla sobre sexualidad y me acuerdo que el comentario con mis amigos y amigas era, che, qué miedo. Sí. Che, qué susto. Como salimos todos como... Con miedo. Y en ningún momento de, en ningún momento de la charla o la experiencia estaba a la instancia de preguntar, lo cual también me pareció... Ay, qué fuerte eso. Lo vi, lo vi mucho después, no en el momento, pero siempre pienso en eso, ¿por qué no podíamos preguntar? Sí. Yo doy charlas en los colegios, bueno, pre-COVID, ¿no? Las ofrezco de forma gratuita un montón de veces y en otros momentos, bueno, también dependiendo, ¿no? Porque si no, tiene que ir de paseo por todos los colegios. no vivimos del aire. en algunos momentos, sí, por fechas específicas, sí, sí las he dado y la instancia de las preguntas tiene que estar, laucha, sí o sí, no puede faltar, pero eso que dijiste me hizo acordar algo que se me había olvidado que les iba a decir. Subestimamos, al grupo de adolescentes, decimos, ay, viste, pero estos chicos son terribles o estos chicos son inseguros, por eso se sacan fotos o estos chicos buscan elevar su autoestima de tal forma. ¡Qué caraduras que somos los adultos, Dios mío! ¡Qué caraduras! Le voy a dar un ejemplo, pavo, tonto, además, que ahora en las redes estamos, como hablábamos fuera del aire en el programa anterior, todos unidos en una misma generación, porque están quienes se están separando o se separaron y que están buscando ahora pareja o vínculo o relacionarse con gente y que están en las redes. Entonces, personas de 40, 50, 60 también, pero quiero decir, esa franja de 40, 50, se están ayornando de cosas que están los, y las adolescentes también metidos ahí. Entonces, no seamos tan caraduras que nos sacamos fotos haciendo lo mismo que hace una chica de 15 o 20. ¿Por qué nosotros tenemos permiso y ellos no tienen? ¿Por qué ellos son los inseguros, los que no saben lo que quieren de la vida? Mirar las cosas terribles que hacen. Yo he atendido muchas personas adultas que han mandado fotos sin fotos no cuidadas y que dicen después no lo que hice. Los famosos nudes. Claro, eso mismo. ¿Con qué cara le vas a decir? Nudes. Sí. Exactamente, los nudes. Entonces, gente, a ver, dejemos de poner ese dramatismo, ese velo de drama sobre la adolescencia, ese velo de negatividad, de que no tienen nada en la cabeza, no saben pensar, porque nos da miedo porque viste que el adolescente es un inconsciente. Pará, saquemos esas creencias porque un montón de veces tienen mucha más conciencia que nosotros en un montón de cosas y creo que eso también es no darle la oportunidad a nuestros adolescentes allegados, sea el vínculo que sea el que tengamos, de que se expresen. Escuchamos lo que piensan o escuchamos un comentario que hacen al azar una conversación que tienen con amigos y nos parece superficial. ¿Cuánto conocemos realmente? ¿Sí? Y nos acercamos. Entonces, esto me parece un tema muy importante. ¿Cómo yo, les termino de contar, cómo yo di con esta familia? Porque desde una derivación ginecológica, les dicen, miren, yo trabajo con una sexóloga que creo que es importante que aborden este tema porque acá están pasando otras cosas. O sea, creo que necesita también un apoyo esta adolescente desde el lugar de cómo vivenciar su sexualidad porque se está exponiendo a cosas que pueden ser perjudiciales. Entonces, ahí yo recibo esta interconsulta y, bueno, puedo decirles todo esto, pero tenía un discurso desde el lado desde los padres, claramente, ¿no? y otro discurso desde el lado adolescente y me preocupa la temática porque, por ejemplo, esta adolescente estaba en plena conciencia de que era ilegal. Decían, sí, yo ya sé, sí, es verdad. Y yo, mirá, a ver, acá hay que hacer algo con esto. Yo no me lo voy a tomar con calma. O sea, o lo denunciás vos, lo denuncias tus padres o lo denuncio yo porque hay que denunciarlo. ¿Cómo no lo vas a denunciar? Dejemos de naturalizar esto, ¿sí? Porque la persona que tiene que saber que cometió un acto que no correspondía es el adulto. Entonces, es como que nos quedamos así tipo paralizados y decimos, bueno, cosas de chicos. ¿Quién es el chico acá? Y además, o sea, ¿qué podría haber pasado, no es cierto? Porque pensamos, salió todo bien, hubo consentimiento, nadie la lastimó. Y sí, ¿qué? ¿Pero tenemos que esperar a que se lastime a una persona? Entonces, es la persona más grande. Esta es mi opinión. Me encantaría escucharlo. Es la persona más grande, la que tiene que saber que bueno, que hay cosas que, y que yo no hice las leyes, chico, ¿qué querés que haga? Hay cosas que no van. Bueno, pero vos estás introduciendo ahí un tema diferente, porque empezaste hablando de algo que para mí es valioso, que es el tema del placer, de la dificultad que tenemos los padres para afrontar que la sexualidad de nuestros hijos está vinculada al placer, y no necesariamente, o no solamente a la genitalidad y a los riesgos de las enfermedades o embarazos no deseados. Y ahora estás introduciendo un tema que es delicado, que es el tema de la conexión de los menores con los adultos. Sí. Y estás hablando de un delito, básicamente, porque una persona que mantiene relaciones sexuales con una menor de 15 años y es adulto está cometiendo un abuso sexual. Sí. Y si tiene menos de 12 años está cometiendo una violación. Digo, esa es la gravedad. Incluso, perdón, Connie, es un delito que no distingue clases sociales. No, no. Pasa en cualquier escala, ¿viste? En cualquier estrato sucede. Pero, a ver, te voy a decir algo que a mí es lo que me de algún modo me rompe siempre la cabeza. Y yo sé que te estoy preguntando algo que la ley tiene una explicación muy concreta. Puedo hablar de una chica de 15 años o de casi 15 años. Yo no distingo o no alcanzo a distinguir cuán madura era mi hija a los 14 y 11 meses o a los 14 y 10 meses con lo que es a los 15 y 3 meses. Sí. Digo, ahí la madurez la ley la establece caprichosamente. Digo, ¿qué pasa cuando esa relación es con consentimiento, es con placer y de verdad no le generás a la chica un daño denunciándole la relación con alguien que a lo mejor es una relación sana? Está muy buena tu pregunta y tengo algo que decir ahí. Primero que creo que voy a lanzar una bomba que espero que me dé el celular para grabarlo. que es que cuando yo estuve estamos grabando pero que hay gente que me está viendo acá que dice esto es una cápsula no te preocupes dice a ver los que están ahí pendientes esto nos este tema legal y demás nos limita más a las mujeres que a los varones ¿por qué? porque las mujeres tenemos un desarrollo psicosexual emocional anterior al varón por eso las mujeres buscamos generalmente a los 14, 15, 16 no nos atrae el pavo de 14, 15, 16 y digo el pavo por la edad del pavo y la edad del pavo está más vista desde el lado del varón que hace cosas pavas que del lado de la mujer entonces la mujer tiene un desarrollo anterior y que el hecho de que no le permitan entre comillas sí porque bueno es así legalmente está el objeto prohibido además el objeto del deseo digamos lo prohibido también atrae lo hablamos acá sí pero legalmente Connie que no nos permitan a las mujeres vincularnos con alguien mayor nos castiga más a nosotras que a ustedes porque nosotras ya estamos un poco más preparadas porque deseamos un vínculo más maduro y el varón tiene como eso que demora un poquito más hasta engelarnos es así pero esto no lo digo así como de ay que mala que sos no, no, no yo los veo a los compañeros de mis hijas de mi hija menor que parecen mucho menores a las chicas sí y después a los 18 y 19 se emparda el mujer eso mismo ahí sí en los cumpleaños 15 lo revemos a eso entonces esto de la ley que no permite la verdad que limita bastante la exploración de la mujer más que del varón eso lo quiero decir sin embargo se intenta proteger gente entonces si yo tengo 13 y salgo con un muchacho de 23 lo que correspondería es que el muchacho me diga quiero conocer a tus padres claro quiero que me conozcan que sepan quién soy que no se preocupen no dejes de ser un muchacho de 23 bueno lo digo porque en ese retardo de la madurez digo la edad del pavo y la adolescencia se extendió un poco viste porque los hijos demoran más en irse digo también hay un nivel de inmadurez importante en una persona de 23 sí pero vos que decías con y esto del consentimiento y si hay placer y demás si la persona realmente lo quiere ver desde ese lugar vamos a hablar del varón el varón va a intentar que haya tranquilidad porque tiene que saber que está cometiendo un delito y si no quiere que sea un delito denunciable tiene que presentarse la ley se presume conocida con lo cual estás cometiendo un delito y sabes o debes saber vamos a hacer este ejemplo vos tenés 25 años y invitás a una chica de 15 a tu casa yo lo que preguntaría teniendo 25 años como mujer y comiéndome un pibe de 15 es ¿cómo comiéndome un pibe de 15? y teniendo un encuentro con un pibe de 15 escucha tu familia sabe donde venís pero porque yo eso yo creo que es ser adulto responsable tu familia sabe que está viniendo acá conmigo porque gente a ver esto es cuídate al flaco a la flaca mayor adulto ni siquiera vos no querés cuidar al otro o presumís que hay consentimiento y que está todo bien pero cuídate vos porque si se le canta denunciarte entendés que es ajo y agua o sea es como el ABC si es como el ABC pero además amén del ABC también vamos a convenir que hay una mirada social mucho más condescendiente con el menor varón que anda con una jovata de 25 que a la nena de 13 o 14 que termina siendo seducida por una persona de 20 el capo el capo el capo el pibe pero al margen de esto también yo quiero decirte algo acá que en este mundo tan convulsionado desde la revolución feminista y revolución sexual también hay un fuerte empoderamiento de la mujer y de las adolescentes si con lo cual las y los adolescentes también cambian el paradigma de la sexualidad a partir de la influencia de todo lo que es este movimiento que como todo movimiento tiene daños colaterales digamos entonces digo también es difícil ponerle límite desde lo discursivo a una persona diciendo pero la ley dice esto cuando en realidad todo el tiempo hay un discurso que la está omitiendo la ley la está omitiendo la ley incluso desde la progresía desde el progresismo mi cuerpo es mi cuerpo te lo dice una piba de 13 años y vos ahí decís si tu cuerpo es tu cuerpo pero si vos andás con uno de 20 estás cometiendo un delito entonces digo también ahí aparecer un nivel de confusiones de grises que son difíciles de abordar yo creo que en estos temas con y estás trayendo algo que está bueno que lo estoy viendo desde este lugar del autoritarismo yo creo que si nosotros vamos a los adolescentes y las adolescentes desde la ley dice esto es delito si lo haces esto está prohibido te podés enfermar vamos todo desde el autoritarismo tenemos que acompañar desde la construcción de un desarrollo psicosexual emocional sano y eso como nosotros no lo recibimos no sabemos cómo hacerlo entonces cómo acompañamos a que sepa discernir a que procese la información y sepa escuchame esto es riesgoso ay pero es re injusto que yo no pueda ir a la casa de un vago claro no y además suponte que no lo ama pero quiere ir a la casa de un vago yo sé que es injusto estamos haciendo todo para cambiarlo yo te quiero decir que vos fijate a lo que te exponés porque nosotros estamos dando mensajes contradictorios por un lado el empoderamiento de la mujer y por el otro cuídate del que te puede violar sí porque en este momento actual están presentes muchas realidades no estamos pudiendo saltar a la realidad de que todo hombre voy a focalizarme más en el varón de que todo varón va a ser respetuoso porque pasó algo cuando que me cuenta esta familia también que me dicen este concepto de está hipersexualizada la nena y yo bueno y si fuese varón cómo lo sentirían y se quedaron pensando no bueno pero hay más peligro para la nena ¿por qué? ¿por qué hay más peligro para la nena? ¿en qué sentido? el embarazo claro el embarazo y el hecho de que la violen en manada entonces yo le digo escuchá claro de que la agarren varios la violación básicamente claro pero también de que vaya a un departamento y si se encuentra con más gente bueno entonces todo esto que nos da miedo apuntemos al varón gente dejemos de tener cuidado nena y fíjate esto nena no apuntemos al varón porque en un momento me cuentan que no porque ella seduce a los hombres y viste cómo son los hombres me clavó un puñal una daga así pero y yo lo miro la miro y bueno yo no sabía cómo expresarse basta de cómo son los hombres a vos varón no le perdones no le perdones al tipo mayor el hecho de que haya omitido que estaba seduciendo una menor no se lo perdones claro que es pero obvio y parece ahora vamos a esto que en el programa anterior también salió que el varón es un animalito que no tiene control y que le entra a todo ¿no es cierto? tiene que encararse todo y que si una mina no importa si es menor viene y te seduce y vos no vas a quedarte ahí comiéndote los mocos y no arrancando aprovechala eso gente o sea ustedes se dan cuenta del grado de violencia que hay en ese discurso sí y pero no hablamos de eso no decimos que el adulto es el que tiene que comprender una psiquis en desarrollo unas hormonas que están a full y saber contener esa sexualidad y saber ubicarse y decir flaco no está muerta con vos no seas tan salame ¿me entendés? no está muerta conmigo la chica viste como las tengo a todas las pendejas que es lo que piensan mucho disculpenme los de la agencia de turismo lo que piensan muchos coordinadores que las pibas están muertas con ellos son las hormonas chicos a ustedes les corresponde saber ubicarse y entender el desarrollo psicosexual emocional de una adolescente no podés no podés pensarlo desde el lugar de que están en igualdad de condiciones eso me molesta ¿me entendés? vamos a los tipos a decirles escuchá sos responsable flaco de ubicarte ay me puse muy no 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 bienvenida sea bienvenida al mundo de la adultez no escuchá yo soy padre de dos adolescentes mujeres y esto que estás planteando vos me representa mucho porque es un tema que está todo el tiempo presente con las salidas con los horarios con avísame no me mientas donde vas porque ese tipo de cosas son a veces son difíciles de transmitir porque parece que estás convirtiéndote en un vigilante pero saber dónde está tu hija es importante por una razón no te estoy diciendo que no vas a saltar el lugar quiero saber dónde está porque si te pasa algo quiero saber dónde ir a buscarte básicamente es eso y la es muy difícil es muy difícil aprender a ser adulto y aprender a ser padre no te dan un manual y mucho menos con la adolescencia y la sexualidad menos menos porque muchos somos padres con problemas sexuales irresueltos porque decirle que tiene que estudiar decirle hablarle del estudio del trabajo yo conozco padres que son gay y que se casaron por una cuestión este social y después digamos terminando digo de verdad hay sobre la en la carga de los padres un nivel de responsabilidad que a veces nosotros no terminamos de abordar porque no lo sabemos abordar por eso es importante la sexología por eso es importante la terapia por eso es importante que tengamos profesionales donde aferrarnos digamos donde encontrar algún nivel de certeza no es fácil todo esto a mí me causa mucho yo por suerte digamos soy de las personas que lo abordo desde el humor me defiendo del humor eso está buenísimo si está bueno hasta que hasta que te cruza la angustia pero digo yo siempre cuento se lo conté a los chicos no lo voy a contar en público pero digamos yo me entero de una cuestión de mi hija por un accidente digamos ah si lo de las pastillas que tomaba pastillas pastillas para la presión toma para la presión el tema es nada yo siempre trato de hacerlo y esto es lo que propongo como ejercicio y a ver si me lo aceptas yo propongo volver unos años atrás y pensar que te pasaba a vos que es lo que trato de hacer todo el tiempo y lo hacemos con la madre mis hijas con mi mujer como padres si que te pasaba a vos a esa edad porque yo a la edad que tiene mi hija menos que digo mi hija está realizando un viaje con amigas para el mar y entonces 17 años uuuh viste si y claro yo a los 16 me había ido a Brasil con mis amigos a los 16 pidiendo permiso a los padres y de los padres haciendo un certificado para salir de la frontera y nos fuimos a Brasil y ya habíamos tenido un veraneo en Villa Gesell solos en un departamento digo de verdad me parece que lo que también nos pasa es que queremos tanto a nuestros hijos los queremos tanto de verdad que nos da mucho miedo todo lo que les ocurra lo bueno y lo malo en el fondo lo bueno y lo malo porque también te da miedo que el chico crezca y que así como te emociona que el pibes se recibe y se vaya a la facultad después decís pucha che pero lo pierdo o sea se va y con la sexualidad me parece que pasa un poco lo mismo uno tiene dificultades para retrotraerse y comprender que uno también fue adolescente y que le pasaban las mismas cosas que le pasan en otro mundo sin redes pero con menos comunicación eso es increíble yo creo que nosotros teníamos mucha menos comunicación con nuestros padres y además no teníamos la comunicación esta la de la la de la escantaneidad yo me iba de mi casa y mis padres pasaban 15 horas y sabían dónde estaba yo totalmente totalmente el fijo el teléfono fijo punto yo creo que también hay algo Connie que me hiciste acordar hablando así que es que el miedo de que les pase algo y no los pude proteger sí sí sobre todo con la hija mujer es la culpa que no me voy a sacar nunca de adentro por haberte dejado ir a ese viaje y volviste con una experiencia que me quiero matar sentirme responsable de lo que otro ser hizo por eso es tan necesario que los hombres hablen con otros hombres para que la cuestión del consentimiento empiece a circular creo que eso es importante que lo hablemos que empiecen los varones a entender el consentimiento porque es el varón esto es estadístico gente es el varón el que presiona la relación sexual entonces ahí creo que es importante a ver charlen con otros amigos con sus propios amigos que charlen con sus hijos escuchame no fuerces a una mujer si te dice que no es no esas conversaciones son más difíciles de tener porque parece que tengo que criar al hijo toro entonces claro entonces no crían al hijo sensible no hablan de la sensibilidad en un encuentro sexual vos dale con todo el padre que habla está el que ni siquiera le da los forros y está el que le deja el forro en la mesita de luz y se va corriendo pareciera viste como que el juego viste del timbre el típico el típico hijo de tigre claro porque tenés como les decía en el hijo de tigre defendido está el que te deja el forro y se va corriendo el que le dice a la madre de esto habla vos y el que esa hijo y es el amigo pero en todos esos no hay un padre que transmita la sensibilidad generalmente está del lado de la madre tía etcétera que les dice escuchá respetá a la mujer casi siempre el mensaje viene desde la mujer entonces no encuentro una figura masculina que me diga respetá a la mujer y a veces ni siquiera veo a mis padres respetarse entre sí o sea mi papá no lo veo respetar a mi madre ni hablar de eso entonces ese ya es otro tema y es cuestión de temas de pareja que yo siempre los abordo pero si no te sale con tu mujer y lo podés empezar a practicar con tu hijo no va a tener ni más ni menos sexo va a tener el sexo que quiera tener deja de canalizar tus necesidades en tu hijo varón si vos querés tener sexo anda y hablalo con alguien pero no tiene por qué cumplir tus sueños no está bueno el tema estamos hablando de un tema central que es el tema del machismo y de las dificultades que hay yo igual permíteme no cerrar pero sí empezar a ponerle el moño a esto que es yo noto que que vienen distintos los pibes lo noto o sea lo noto los amigos de mis hijas lo noto que vienen con otro chip vienen con otro chip ¿en qué sentido? a ver contanos creo que hay una mayor conciencia creo que de verdad hay un hay un discurso de hay un discurso que se instaló digamos que se instaló está bien pero vos lo estás analizando desde una realidad socioeconómica que no es por eso yo lo aclaré Martín lo aclaré aclaré que estoy hablando de nosotros lo analizamos desde otro lugar bueno analízalo desde el lugar que veas yo veo que los pibes en los chicos que digamos que con los que intercambio días en mi casa o a los que escucho charlar está instalado otro chip tenemos la ilusión de que este este aluvión feminista vino de verdad a cambiar a cambiar la cultura de los nuevos de los que nacen bajo este paradigma el problema somos los que estamos todavía chispeados de otra manera seteados de otra manera creo que es interesante esto que bueno se dio recién entre vos y Tincho de ese intercambio de que no no polaricemos o sea de que no creamos que los adultos todos los adultos y las adultas estamos en X cosa y todos los adolescentes en otra por ejemplo a veces tenemos esta tendencia de decir bueno los adolescentes están más liberales o los adolescentes están más sensibles a ver hay adolescentes que están más sensibles sí es cierto porque además también estoy trabajando con muchos adultos que increíblemente están más sensibles sí claro como no vas a estar más sensibles entonces a ver a los hombres a los hombres ¿sabés cuál es el problema? yo te digo y yo hablaba de los efectos colaterales ¿no? de esta revolución pero a los hombres los hombres estamos todo el tiempo puestos bajo la lupa ahora cada movimiento nuestro está mirado cada gesto cada palabra que decimos y estamos automáticamente bajo el riesgo de estar sindicados de claro nosotros estamos a la defensiva y probablemente cuando superamos esa etapa nos empecemos a convertir en tipos más sensibles ahora de verdad el hombre está en la defensiva porque es un momento de mucha observación sobre el hombre y está bien que así sea sí yo también creo chicos bueno digo chicos porque no es cierto hay varones presentes además me hace sentir chiques podés decirle chiques y se siente más joven todavía es cierto es cierto laucha creo que creo que también a ver yo por lo menos lo que veo suceder sobre todo cuando trabajo con adolescentes y los adultos que los circundan porque por ejemplo si voy a una escuela y doy una charla para adolescentes generalmente intento también invitar a los adultos y adultas en otra instancia en otro horario para hablar como que como que siento que existe esta cuestión de yo no soy como como dicen que somos los hombres entonces yo intento mostrar lo mal llamado micromachismos porque está mal llamado porque es machismo pero bueno es machismo naturalizado ta 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 entonces a ver doy un ejemplo cualquiera si vos a ver quien está en pareja acá de típico mamá papá de una familia y que le acabo de dar una charla a sus hijos hijas si cuando ella está hablando vos la interrumpís varón si ella es la que sirve la comida mientras vos estás sentado si todo ejemplo es cotidianos que un montón dicen no pero yo colaboro no está bien pero denme un ejemplo a ver gente siempre hay un ejemplo en donde me muestro desde el lugar de poder de papá está o cuando venga papá o estas expresiones lo que fuera o hagan silencio que está durmiendo papá lo que sigue sucediendo esas cosas pasan en casa y sobre todo pasa él por ejemplo que es re común el interrumpirnos cuando hablamos que sucede de los dos lados pero yo lo muestro mucho desde desde el gesto agresivo de me impongo y también que creo que es lo que aprendió el varón porque con los varones o sea ustedes como varones posiblemente fueron criados así tipo pum el autoritarismo te decían no nunca preguntaba pero porque veía la mujer un poco que se le permitía un poquito más la expresión de sus emociones podía llorar el varón si lloraba no obtenía ni cerca el abrazo de papá capaz que al contrario obtenía el rechazo entonces también el varón aprende a ser así producto de una cadena en donde yo obtengo tu atención obtengo tu afecto en la medida que soy fuerte y ser fuerte es no expresar las emociones ¿está? entonces gente esto es toda una cadena cuando los adultos se dan cuenta porque yo les pregunto ¿cuántas veces lloraste delante de tu hijo? me miran así como diciendo ¿y para qué voy a llorar? que tengo que llorar Ana no, no es que tenés que llorar sino que te podés permitir llorar claro y sino que a ver yo tengo tus hijos acá hablando diciéndome y no, no mi papá no llora entonces no me siento cómodo cómoda hablando ciertos temas no me va a entender o sea estos temas bueno que ahora justo se desprendió que estamos hablando de la expresión de las emociones con los hijos es re importante porque también le estamos mostrando un hombre sensible ustedes saben que en el consultorio aparece como referencia de la sensibilidad masculina el llanto de papá casi siempre es y no Ana ¿qué querés que yo sea sensible? si mi papá nunca lloró yo nunca se los pregunto pero siempre aparece sobre la mesa así pum mi papá no hacía tal cosa ¿cómo yo voy a aprender a hacerla? entonces ey papá está haciendo referencia trabajemos sobre ese referente eso es lo que propongo porque transmitimos mensajes y machismos etcétera por ejemplo también cuando un padre le dice a un adolescente varón no le grites a tu madre no le hables así a tu madre no le hables así a tu hermana también le está enseñando que un hombre no tiene por qué levantarle la voz a una mujer ni una mujer a un varón nadie tiene que levantarle la voz a nadie pero sobre todo el trato asimétrico de violencia de género ¿me explico? pero vos decirle no le hables así a tu madre y después gritarle a tu mujer como que es como bastante ¿no es cierto? hipócrita irracional sí es bastante común es bastante común que ocurra que le pidas al otro que haga lo que vos nunca fuiste capaz de hacer surgen muchos temas la verdad está buenísimo yo podría hablar ahora de esto ¿de adolescentes? ¿te gusta el tema de adolescentes? sí porque también cuando en lo último que hablaban cuando Connie intentó hacer el monio y vos tiraste tu último comentario pensaba en algo que le pasa a mi generación también y que no está tan lejos de la de Connie que es que cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos con las contradicciones y creo que en algún sentido las nuevas generaciones como que las habitan o las abrazan más nosotros mucho tiempo elegimos negarlas como que no existían y en la sexualidad sobre todas las cosas sí no se pensaba en eso pero lo dejo para que lo piensen no, las contradicciones es otro tema las contradicciones las contradicciones como que sí como que conviven en muchos adolescentes y nosotros nosotros como que queremos poner acá o acá bueno el hombre no llora el papá que es y no es el chico que soy pero no soy bueno es como te relacionás con esas contradicciones más en la sexualidad porque la ambigüedad está mal vista porque la ambigüedad está mal vista entonces digamos todo el tiempo nos obligan y ahora si cerremos pues ya no tenemos que ir pero digo todo el tiempo nos obligan pero en la vida no, pero en la vida en general digamos la ambigüedad está mal vista sí, por eso ser tibio es una descalificación sí digo y la verdad parate desde algún lado y la verdad yo hace poco le decía Martín me gustaría que hagamos un corte y digan nosotros somos una radio tibia de verdad porque nosotros nos caracterizamos por tratar de ir por el medio yo detesto los extremos los detesto digamos tengo una cuestión de repelencia por los extremos desde todo punto de vista incluso hasta musical si querés nunca cultivé el hard rock y tampoco me gusta demasiado la música melódica o la música muy digo detesto los extremos y me parece que el mundo lo somete permanentemente al sí o al no al blanco o al negro hoy más que nunca hoy más que nunca entonces digo con esto lo que está ahí es eso también digamos como nos cuesta aceptar que hay cosas que no son sí o no es que son incómodos los grises son incómodos los intermedios porque me tengo que detener a conocerte en cambio si ya sé que estás en un lado o en el otro es más fácil o que la nueva generación venga y te diga es sí y es no ay sí me encanta los amo me estás partiendo la cabeza depende y no sé y hay que ver depende como me levanto qué dinámica complicada nos vamos nos vamos Ana de verdad un placer gracias por el espacio porque además es tan catártico para mí está bueno está bueno gracias está bueno que lo charlemos y cada martes Ana está acá así que si estás escuchando en el auto y te paraste justo ahí diciendo esto me está pasando a mí no dudes en consultarlo Ana Blanc que cada martes viene aquí a la tarde claro porque repasamos esta tarde repetimos qué copado hasta que tengamos programación completa y ahí iremos dejando de aprovechar todos los espacios que hacemos si no se pierdan nada de la programación durante las 24 horas estamos de 0 a 24 de lunes a viernes en el 107.3 acá en la ciudad de Santa Fe digo para no evitar para evitar confusiones en el resto de la provincia nos siguen como nos siguen viendo ahora a través de YouTube de Facebook y de Instagram y de todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal!